El dirigente agrario Urbano Corpus expresó su preocupación por la proximidad del vencimiento de la fecha de la finalización de la emergencia hídrica programada para el próximo 5 de febrero. Lo que se ha dejado de sembrar, porque la lluvia llegó muy tarde, yo había planteado que se implemente un proyecto de emergencia por sequía, que principalmente vea el tema de siembra y cosecha de agua y otras actividades con esas que le den ocupación a la gente, porque ya no va a poder sembrar lo que tenía que sembrar y de eso vive la gente, pues va a estar en dificultades. Entonces, pero ese planteamiento no ha sido tomado en cuenta en la declaración de emergencia. El 7 de diciembre sale el decreto supremo y el decreto supremo es por 60 días, ya el 5 de febrero está acá nomás y ya se cumple y no se ha hecho prácticamente nada. Corpus denunció que la valla puesta por las autoridades del Ministerio de Agricultura y la presidencia del Consejo de Ministros es muy alta. Porque los parámetros, la valla que le han puesto es bastante grande y se está pidiendo como si fuera un proyecto de SNIP, pues es un montón de requerimientos y la gente está pensando cómo va a hacer eso y parece que muy poco está saliendo. ¿No se está haciendo absolutamente nada en todo caso para poder crear ese problema? Hay espacios aislados del Ministerio de Agricultura, algunas municipalidades, pero eso no basta, pues no, entonces si le han puesto una valla muy alta con ese decreto supremo yo creo que es un poco difícil, ¿no? Entonces se pediría incluso la ampliación de la declaratoria de emergencia. En tal sentido el exdirigente agrario solicitó se amplíe el periodo y además se trabaje por el establecimiento del seguro agrario. Vamos a pedir la ampliación del periodo de emergencia a fin de que simplemente sobre todo lo que se había planteado al principio, ¿no? La declaratoria de emergencia o de proyectos de emergencia por sequía y que simplemente el seguro agrario catastrófico. Y para eso yo pienso que las municipalidades, el gobierno regional debe implementarlo con personal adecuado porque los que tenemos no se abastecen y posiblemente no están en la capacidad de atender todos.